¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Novello, soy el gerente comercial de Sherco Enduro México y bueno, hoy toca hacer la prueba de manejo de la Sherco 300 centímetros cúbicos. Es la moto más ligera del mercado, pese a 102 kilos en orden de marcha, solamente hace falta líquidos, obviamente, en la parte de gasolina exclusivamente. Tiene como parte de los grandes detalles de esta motocicleta, es una motocicleta de fabricación 100% francesa, es desarrollo 100% de Sherco y bueno, parte de lo que tiene esta motocicleta de especial es su chasis. El chasis está diseñado en cron molídeno, tubular en cron molídeno y tiene la rigidez precisa para hacer de la moto una moto muy maniobrable. Además de eso, obviamente cuenta con suspensiones WT, adelante y atrás. Son de cartucho abierto, adelante con reglajes de compresión, extensión y precarga, igual compresión, extensión y precarga atrás, alta y baja. Y la moto entrega 39.7 caballos de fuerza aproximadamente, 40 cerrados, si vamos a números cerrados. Cuenta con un botoncito de entrega de potencia, tiene una diferencia de 7 caballos de potencia menos cuando se pone en modo soft y entrega los 39.7 ya en modo hard. Cuenta también con componentes de alta gama, como el manillar oxia cónico, que es para evitar las vibraciones excesivas de la motocicleta. Tiene toda la línea de escape Akrapovic con powerbomb en esa parte. Disco cerrado en la parte de atrás, disco sólido, que es para marejo en arena y lodo. Y las llantas de la motocicleta son homologadas para cualquier competencia de enduro. Cuenta también con aros de ID en las llantas, los posapiés son de titanio. Y esta motocicleta, a diferencia de sus hermanas, esta es una motocicleta de edición especial o de edición limitada. Solamente salen 100 a nivel mundial en esta cilindrada, únicamente 100 para todo el mundo. Entonces no se puede obtener una motocicleta de C. Esta no es una motocicleta, es una edición tipo factory, como las que traen los pilotos en el mundial de enduro. ¡Suscríbete al canal!